muy buenas noches ha llegado una noche muy muy particular estamos ansiosos por este vivo de hoy porque es una persona que no la conocimos no la conocemos en persona pero conocimos el segundo vivo hola maco como estas con diego pérez ella participó mucho y a raíz de que me comentaba que era oriunda de mar del plata compartimos vivencias que yo tuve también en mar del plata en un momento y ahí se empezó a dar esa relación con el honor empecé a ver sus vivos, su actividad y este y quiero a ver como les puedo clicar tengo la ansiedad de verla y conversar de tantas cosas porque mientras empecé a ver vivos de ella este me di cuenta que había una conexión me di cuenta que había no sé si llamarla empatía pero que teníamos cosas en común en cuanto a su profesión y hola Laura ahí está Leonor vamos a agregarla a Leonor ahí viene el viaje así que eso es un vivo muy especial para mí sobre todo en los últimos días hablando mucho con ella he visto que tenemos puntos de contacto y de conexión muy importantes y bueno creo que va a ser muy interesante charlar con alguien como ella terapeuta transpersonal de qué se trata vamos a hablar de todo eso vamos a hablar también de la energía de tantas cosas mientras espero que se sume allí este es alguien muy apreciada muy querida hola Nadia hola Juancito Eugenio decía que teníamos mucho punto en común con Leonor por experiencias propias a ver qué pasó ahí ella básicamente hace vivos en en Instagram pero le expliqué cómo era esto y de hecho lo ha entendido estamos dando todos los pasos para que se pueda sumar ahí me figura agregándola así que vamos a esperar la que aparezca rechazado me dice a ver una vez más ella me está viendo me invita me manda la solicitud yo la acepto y aparte le doy a agregar vamos a ver si esta vez se conecta luego estamos ansiosos por este vivo tanto ella como yo tengo el agregando ahí tinguiñando porque creo que los temas que vamos a tocar son de sumo interés para todos sin excepción más allá del tipo de psicología de terapia hay un montón de cosas como les decía yo la energía los campos electromagnéticos hay un montón de cosas que tienen que ver con nosotros cuando hago pausa ahí apareció hola me ves te veo ahora te veo te estoy mirando porque me sale como la cámara al revés es un cachengue hola hola claro en Facebook el celular va lo mejor es tenerlo horizontal me hubieras dicho antes ah bueno claro porque vos me decías que yo te rechazaba pero en realidad no te estaba rechazando ni siquiera podía asomarme era un claro qué es la esperación hola no 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 me ves bien ahí yo te veo perfecta un poco la ideada hacia a ver cómo tendría que estar esto hacia tu mano izquierda está la ideada porque el celular en Facebook es a tu derecha claro se ve más se ve más a ver sí voy a a ver mostrame me van a mostrar acá cómo es que estoy saliendo te fijás porque no bueno hola ahí aparece que te estoy viendo ¿aparezco o no? sí sí apareces apareces contra ahí se corta un poquito tu imagen pero este pero tenés el teléfono horizontal sí ahí 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 está perfecto ahí está perfecto ¿ahora sí? sí ay qué lindo hola cuánta ansiedad ¿no? yo decía que qué alegría gracias gracias a todos los que nos están que nos estaban esperando yo veía que la gente se iba se iba sumando se iba uniendo ay y yo queriéndome asomar llegué tarde en mi propia fiesta de cumpleaños ¿te das cuenta? a ver ahí ya entró Diego Pérez mirá un amigo en común este me decía Diego que si el mundo estuviera lleno de personas como tú el mundo sería diferente definitivamente habría menos lugar porque uno es bastante grande de contorno de cadera gracias gracias a él gracias a vos bueno somos un puente virtual entre entre dos lugares tan cercanos sí es verdad y Uruguay y Argentina yo decía en el comienzo que en el comienzo que a raíz justamente de aquel vivo con Diego cuando te sumaste me contaste que eras oriunda de Mar del Plata y bueno yo comenté algunas vivencias mías allí este en uno en uno de mis trabajos y ahí empezó esa vamos a llamarle conexión mirándote en lo vivo esa cosa de elegirnos inclusive cuando es virtual vos sabés que para el cerebro lo real y lo simbólico es exactamente lo mismo porque yo pienso o sea nosotros nos comunicamos en palabras pero yo pienso en imágenes entonces cuando uno ve cuando uno lee cuando uno escucha inmediatamente el cerebro va procesándolo en una película así que esto es lo que hace que hoy en esta nueva forma de vincularnos pese a lo virtual también nos sentimos cercanos es una nueva manera de ser parte de la vida del otro y que el otro nos acompaña también exacto y lo que tú hablabas de escuchar o ver y yo diría también de leer a veces que me pasó contigo de verte en algún vivo de empezar a buscar información de entrar a chusmear a leer ver videos a ver yo hoy dije o no sé si fue comienzo o te dije en un mensaje hoy digo no hemos estado en una charla como esta seguramente en un futuro vamos a estar en una charla persona a persona pero la sensación de que te conozco sí totalmente sí las sincronías un discurso similar intereses parecidos sí hay una familiaridad sí este pero más allá de todo lo que te comentaba yo por whatsapp y todo a ver comencemos por lo de terapia transpersonal ¿no? sí que es algo que a ver transpersonal uno podría pensar que trasciende la persona si uno escarba un poco más ve que en realidad lo transpersonal nos lleva adentro mismo de nosotros o sea a nuestro yo auténtico más real o sea al genuino exacto para eso la terapéutica se basa de un concepto holístico y se utilizan diferentes elementos para acompañar entonces se interpretan los sueños se interpretan las sensaciones se le da un valor a la experimentación sensorial que es un poco el vacío que llenó la gesta y que llenó Jung cuando veníamos de una formación muy estructurada de lo que era la psicología convencional entonces se basaba mucho en el relato y la psicología freudiana se basó en el adulto y luego Jung empieza a experimentar esa sensación de vacío en cuanto al ser creativo al ser espiritual al ser sensitivo a eso que tiene que ver con nuestros sentidos y que tal vez no exista un aparato para medirlo como fue en aquel momento y que ahora sí pero no por eso era menos real para la persona que lo experimentaba como por ejemplo sentir el olor de mi abuela el perfume de mi abuela en un sueño el sentir la presencia de alguien que ha trascendido alguien que ha fallecido y que me trae un mensaje el soñarlo el saber cosas que nadie me ha dicho y sensibilizarme y comprender inclusive sin haber experimentado entonces en esto que tiene que ver la gesta y que tiene que ver Jung se contempla al humano desde un todo Jung utilizaba los arquetipos del tarot porque eran dibujitos simbólicos desde donde se podía interpretar diferentes personalidades y diferentes momentos en la vida de una persona no como algo único Freud no habló tanto de los ciclos sino de algo un poquito más detenido más etiquetado pero vamos a ver lo que hizo Freud en su vida fue maravilloso pero naturalmente como todo hermosísimo método no es perfecto es perfectible y entonces en la experimentación de cada uno de nosotros seguimos aportando para ir no mejorando sino engrandeciendo una experiencia terapéutica si se quiere y una experiencia terapéutica es una experiencia con uno según Jung no falla la terapia falla el terapeuta entonces el trabajo de aquel que acompaña desde lo transpersonal es utilizar todo el potencial creativo para integrar todo lo que la persona cuenta en la sesión y se toma todo en serio se toma en serio un sueño se toma en serio un mensaje se toma en serio la creencia la religión los valores de la persona que viene a consulta uno no está interesado en que el otro se adapte a uno uno está interesado en acompañar como una danza y utilizar los valores del otro en beneficio de salir de una situación o de aprender de una experiencia entonces en la terapia transpersonal el problema tiene un beneficio entonces no nos paramos tanto en por qué nos pasa esto sino bueno para qué qué aprendo cuál es la estrategia entendiendo el problema como una oportunidad tal vez volviendo atrás en el tiempo tú hablabas de otras tendencias anteriores sobre todo anteriores a la gestal siempre hemos escuchado en las sociedades digo creo la sociedad uruguaya la sociedad argentina aquel que te dice para qué psicólogo no mis problemas los arreglo yo cuánta gente hay veces que bueno hoy por suerte creo que todas todas las personas tienen la posibilidad de ir a una terapia llamémosle por la cobertura puntual en Uruguay o por como se le llama en Argentina la cobertura de la obra social la obra social pero más allá de eso yo personalmente que hice psicoanálisis y recuerdo de haber estado creo que seis meses con un psicólogo enfrente en un sillón preguntándome qué pensaba y qué sentía hasta que me harté pero también o sea cuando ingreso a la gestal entendí mucho más claro y comprobé y tal vez alguien se pueda sentir dolido el que me diga para qué un psicólogo para qué una terapia si es para currar y nada lo que siento que esa persona en realidad lo que tiene es miedo mirá yo entiendo lo siguiente cuál fue el primer psicólogo del que nosotros podemos primero la palabra psicólogo significa el estudio del alma que creo que es sobre todo donde Jung avanzó en el sentir emotivo en ese tramo sensitivo más que en el anterior que era rumiar o pensar en relación a un evento que era un poco más los freudianos sin embargo el primer psicólogo de la historia del que podemos dar fe fue Jesús Jesús es el que decía el concepto de la confesión viene de este maestro él es el que decía háblense cuenten lo que les sucede porque inmediatamente que uno comparte su sentir más profundo a alguien que nos escucha desde una manera neutra y sin juicio inmediatamente yo tengo un gran saciego calma bienestar me libero por el solo hecho de haber compartido mi experiencia con alguien que no me enjuicio entonces ahora si mi experimentación se basa de contar vez tras vez tras vez lo sucedido profesionalizándome en el argumento poniendo la explicación cada vez más bonita de lo que me pasó el personaje del drama me ha atrapado yo ya me personifico en ese drama y yo ya me identifico con ese lugar de mi vida con esa experiencia y todos quienes están conmigo me van a vincular con esa experiencia lo que va a hacer que sea más difícil salir de esta trampa por ejemplo que yo haya enviudado hace 20 años y yo siga hablando del finado del difunto de aquel hombre con el que yo estuve que fue lo que a mí me sucedió y que se lo cuente a cada persona que se presenta en mi realidad bueno ese personaje esa estructura de personalidad va a ser la forma en la que yo de ahí en más me vincularé y hoy 20 años después sigo interpretando mi realidad desde aquel momento tiempo que tiene una coherencia que tiene una lógica porque en términos biológicos que es la formación que vino después en mi investigación me ha mantenido a salvo recordar aquella experiencia entonces no es ni mala ni buena es justa para seguir viviendo entonces lo que tiene la terapia transpersonal es que no es de terapias prolongadas es más de psicoterapia breve donde se trabaja un tema puntual se va al origen se hace una estrategia se seduce a la persona para hacer algunos ejercicios que podrían colaborar fuera de la consulta pero no es no es conductual no te dicen qué debes hacer es una sugerencia con el otro yo te iba a decir tampoco es lo mismo que el conductismo no, no en la terapia transpersonal somos dos personas acompañándonos como personas la terapia transpersonal te habilita inclusive a contar experiencias tuyas propias terapéuticas contar historias contar anécdotas que puedan enriquecer al encuentro porque somos personas acompañando personas y esa cercanía nos permite otro tipo de encuentro ni mejor ni peor que otras escuelas o que otros métodos simplemente diferentes yo creo que las diferentes dinámicas terapéuticas no importa la que se elija es para un momento de mi vida pero que no puede ser la misma siempre porque si la terapéutica funcionó y yo hice el cambio ya esta terapéutica pasa a ser vieja para la nueva Leonor en la que me he convertido por eso creo que hay diferentes acompañamientos diferentes personas que me pueden acompañar creo que no es la misma Leonor la de los 20 que la de los 30 que tuvo hijos que la de los 40 que tiene adolescentes que la que será a los 50 con hijos emancipados no puede ser la misma entonces si la terapia es la misma es porque yo entonces estoy buscando un lugar donde hablar y compartir pero tal vez sin el análisis sin el autoanálisis simplemente para ir y volcar todo lo que me pasa y ya eso es muy valioso hay personas que solo necesitan un cuarto con alguien que sea una referencia donde yo volcar lo que me pasa sin mucho análisis y eso ya está muy bien porque es una suerte de papelera de reciclaje si se quiere por eso la terapia no falla falla el terapeuta si la persona que viene a consulta no se lleva un elemento de sí mismo en mi caso particular yo me enamoro del consultante tanto me emociono tanto con su historia y honro tanto lo que ha vivido que que la persona se enamora de sí misma también comprender que las experiencias no fueron un error que uno no es un error del sistema que uno tiene la solución si puede cambiar el foco de la mirada de lo que me ha sucedido porque no podemos cambiar lo que ocurrió pero sí nuestra percepción de eso qué elementos saqué de esa experiencia qué sé de mí a partir de eso y hacer una estrategia y sostenerla un tiempo suficiente como para que sea hábito y honor todo lo hace del posible fracaso del terapeuta ahora yo cuando mencioné recién de que gente que no se anima a encararar una terapia en realidad percepción personal siente temor ok a ver puede fallar el terapeuta pero puede fallar quien se somete a esa terapia también porque yo te dije seis meses de psicoanálisis donde prácticamente no hablé una sola sesión de Gestalt primer cambio no me olvido nunca más sentado en el piso en dos armadones con mi terapeuta ya eso vamos a decir me cayó simpático pero tuve diálogo con la terapeuta y no fue un diálogo más obviamente yo no pretendo que todo el mundo lo entienda fue no sé a ver sentí que esa persona me iba a dar porque en realidad también está el otro error de que el terapeuta te va a solucionar el problema en realidad el problema lo soluciona uno con la ayuda y la guía de un terapeuta pero a ver si uno no se abre para mí está en el horno y yo recuerdo esa primera sesión creo que esto es el resultado cuando te sentaste en esos almohadones y tuviste esa cercanía con ese terapeuta también y hasta el resultado de esos seis meses de encuentro con aquel otro con el que tal vez mucho no hubo intervención o report o sea en el concepto límbico en el área del cerebro límbico el humano es un todo con todas sus experiencias pasadas presentes inclusive las futuras que ya empezamos a co-crear con nuestro pensamiento y esto que es el concepto cuántico dice que yo soy el resultado de todas mis experiencias anteriores entonces seguramente mucho del éxito de tu encuentro gestáltico tuvo mucho que ver también con lo que se interpretó como fracaso de los seis meses anteriores pero que en realidad te fueron poniendo en rol para poder mirarlo distinto o ser más asertivo en tu lenguaje a la hora de comunicar o ir inclusive más difícil y más cerrado y que el terapeuta de gesta nosotros yo a veces interpreto somos como en el Aikido se utiliza la energía del otro en beneficio de la terapia entonces lo que uno aprende o lo que yo he aprendido en todas mis formaciones y sobre todo en esto que son las leyes biológicas es comprender las particularidades comportamentales de cada una de las personas que vienen a consulta entonces está la persona que es maníaca está la persona megalómana está la persona depresiva está la persona bipolar son todas diferentes formas comportamentales que me están diciendo cómo debo acompañar en mi discurso hay determinadas personas que se les debe hablar de manera terminante hay otras personas en las que uno debe hablar de forma muy muy humilde ¿qué te puedo ayudar yo hoy? ¿qué puedo colaborarte? hay personas a las que hablar muy muy suave y sentado uno al lado no de frente entonces todo eso hace a la magia del encuentro es maravilloso pero yo creo que la terapia transpersonal tiene mucho para aportarnos y seguimos aprendiendo porque es desde la desde la cercanía con el otro desde el co-crear un encuentro donde se utiliza el lenguaje asertivo la hipnosis ericksoniana o sea a la hora de abordar se utilizan muchos elementos diferentes elementos como la psicomastia que son recursos terapéuticos valiosísimos que utilizamos en donde si por ejemplo casos que uno atiende si alguien muere y yo no lo vi morir y yo no estuve en el velorio y yo no estuve en su entierro para mi inconsciente está vivo y entonces yo estoy teniendo una relación virtual en mi mundo interior en mi diálogo interno con esta persona que no he visto morir entonces los ejercicios se le llaman psicomágicos pero es que para el volviendo a que para el cerebro todo lo real y lo simbólico es lo mismo cuando yo hago determinadas acciones mi cerebro comprende se readapta como si fuera un GPS o el Google Map cuando pones la dirección que se acomoda y entonces cambia la dirección hacia donde llevarme pero hay que detenerse a atender cuál es la emoción que urge hoy ser escuchada eso se puede llevar a lo que dijiste al comienzo cuando hablaba de escuchar o recibir un mensaje en un sueño que cualquier persona puede decir fue un sueño yo realmente parto de la base que el mensaje es real cuando yo tuve mi tercer hijo yo había parido hacía muy poco a mi hija del medio mis hijos se llevan un año y además tenía otra hija más cuando mi hijo más pequeño nace yo no pude ir a visitar a mi abuela que estaba en un hogar la vi un mes o quince días antes de tenerlo a mi hijo más pequeño fui al hogar a saludarla nos abrazamos nos besamos nos expresamos el amor de siempre luego tuve a mi hijo y pasé esos dos primeros meses abocada abocada completamente a darle teta a él tenía mi otra hija muy chiquita con un año también recibía teta mi otra nena empezaba la escuela primaria el papá viajaba o sea yo estaba en supervivencia y si bien tenía presente a mi abuela yo no había podido irla a visitar y mi abuela no pudo venir a conocer al bisnieto mi abuela muere yo voy a visitarla a la internación en la clínica y era eminente su muerte estaba yo sentí que me estaba esperando porque hablé con ella me despedí yo era su única nieta mujer tengo su nombre y le agradecí y le dije que ya era tiempo que descansara en paz que yo me iba a encargar de cuidar a su hija mi mamá y que mis hijos estaban bien la situación fue muy triste al cabo de 40 minutos mi abuela muere y al cabo de de ahí habrán sido como mucho una semana más una noche siento la presencia de mi abuela que me tocaba como me solía tocar ella así de la de la pera y me decía querida he venido a ver como lo haces ¿por qué? porque ya no me había visto siendo madre de tres naturalmente para mi experiencia de aquel momento sentir su olor sentir su su contacto sentir su voz y sentirme acompañada de ella fue regocijante como consternador porque yo no podía compartirlo inmediatamente tuve una tristeza muy profunda muy profunda compartirlo ¿en qué sentido? con nadie ¿con quién podía compartir yo? que había recibido la presencia de mi abuela muerta que me traía un mensaje al menos en mi ambiente familiar yo no podía compartirlo mucho apenas si pudo saberlo mi mamá no mi pareja imagínate que yo habría tenido inmediatamente un diagnóstico de depresión postparto o alteración hormonal como yo ya estaba en el tema me supe acompañar luego estudio leyes biológicas y entiendo que el cerebro cuando relaja una situación encuentra la forma en una supra ingeniería de mantenerme viva y a salvo poniendo elementos que me den ventajas para continuar con esta experiencia entonces es como si mi cerebro pusiera la figura de mi abuela porque yo no pude duelearla como correspondía y ahora que ya es seguro conecto nuevamente con la experiencia de mi abuela el recuerdo de mi abuela o el sentir de mi abuela y yo ya puedo vivir ese duelo tranquila porque ahora es seguro inclusive cuando lo estudié inclusive cuando lo aplico en consultorio inclusive cuando sé las razones hormonales por las cuales esto sucede de ninguna manera me ha sacado la experiencia maravillosa de haberme sentido en una unión con mi abuela o sea por más que me lo explique científicamente la experiencia transpersonal existió y a mí me colaboró para acompañarme en ese duelo de despedirme de mi última abuela viva de la que yo llevo su nombre y que yo era su única nieta mujer por eso por más que uno estudia investiga uno acompleja el discurso o lo pone más fino más preciso porque uno aprende a acompañar diferentes personalidades algunas más estructuradas más científicas otras más sencillas más sensibles pero en todos los casos este es un terapeuta transpersonal uno que sigue investigando que sigue estudiando y utiliza todos esos elementos para acompañar al otro pero siempre es un humano acompañando a otro humano y la experiencia siempre es saber acompañar al otro al lugar donde uno estuvo entonces aquellos que tenemos experiencias transpersonales podemos acompañarnos pero nadie está exento de vivir situaciones como esta que es muy simple porque hay otras que son mucho más coloridas esta es una de tantas entonces la terapia transpersonal o las sensaciones transpersonales son estas son estas experiencias que no se pueden explicar tan fácil como otras de se venció la factura de gas sino es una sensación que tiene olor que tiene sabor que siento que estoy en otro momento tiempo como un déjà vu viajo en el tiempo constantemente tengo sueños oníricos que parece que estoy en otra realidad tengo otro nombre tengo otro cuerpo entonces los viajes astrales bueno todas estas son cosas que se contemplan en la terapia y que van a ser utilizados como coayudantes en el encuentro para dar elementos ventajosos a la persona para que viva en paz con sus experiencias no para que las esconda sino para que pueda convivir con ellas y sentirse enamorado de quien es y si en lugar de tener un contacto escucharla sentir que te están mirando si a eso le agregamos el verla te lo conté por whatsapp si yo voy a ir hasta donde vos me dejes por cuidado no no tenés límites Leonor bueno para lo que están mirando para lo que están mirando les comento por qué digo esto o sea a cinco meses de fallecer mi viejo en el 2016 yo disfrutando de mi otras grandes amores o pasiones como la pesca ¿cuántos meses hacía que había fallecido tu papá? cinco meses fue fue en noviembre y mi padre falleció en junio del 2016 y éramos dos personas llegó la noche mi compañero se acostó a dormir yo soy muy de quedarme toda la noche despierto y a unos 60 metros de donde teníamos el campamento sentí que acá le llamamos a parejo cuando tiran una piola con anzuelo había picado y una linterna esa que se usa minero acá fui corriendo y efectivamente había un pique y logré sacar era una talarira y yo te contaba hoy la talarira tú la sacas del agua y te enloqueces porque pega cada salto ornamentales para tratar de sacarse el anzuelo y volver al agua y este y lo primero que me llamó atención fue que la talarira quedó tiesa en el piso a mis pies no se movía pero al mismo tiempo yo en la espalda sentí algo que hasta hoy no sé cómo describirlo con palabras porque no no sé no sé ¿Fue como una electricidad fría? Sí puede parecerse a eso fue algo sí desde la mitad desde pregunta mira y fue desde las dorsales para arriba desde la mitad de la espalda para arriba ahí está eso sí te iba a decir yo me estoy señalando acá tú no me ves pero fue una cosa así viste una cosa así que la sensación de que alguien te puede tocar de la mitad hacia arriba sí exacto sí sí me olvidé totalmente del pescado y me di vuelta y estaba a menos de 5 metros mi viejo que lo que me sorprendió fue la nitidez con que lo veía sí pero vos no te diste vuelta completamente ¿verdad? no yo giré totalmente ¿pero lo miraste fijo o lo miraste como que estaba de costado y lo viste claro pero más de costado no yo miré estaba debajo de unos árboles él este te cuento como cuando nosotros vemos sí sí se ve con la parte o sea es con la parte periférica del ojo las células que están en la parte periférica del ojo son las que pueden ver y percibir o sea ver este tipo de encuentros con seres no corpóreos que de pronto se corporizan estoy utilizando el lenguaje más neutro posible para hacerlo más precisa posible para no dejar a la libre interpretación cuando los nenes nacen se les pone sobre las cunas los móviles esas figuras de colores para que los niños maduren y focalicen de esta manera se deja de utilizar las células periféricas y las células periféricas son las que nos permiten justamente percibir ese tipo de figuras con más claridad que cuando uno mira fijamente dura menos tiempo y es más difícil sostener esa imagen fíjate que los nenes cuando empiezan a dibujar dibujan el cefalópodo dibujan un campo de energía o sea dibujan algo redondo con patitas y le dicen esto es mamá esto es papá sin embargo lo que están dibujando es un campo de energía luego van incorporando el cuello la figura física pero en realidad lo que dibujan es fiel a la realidad y a su percepción de lo que está pasando entonces nosotros nacemos con estas particularidades y determinadas experiencias nos activan estos encuentros al igual que vos yo y tantas otras personas cuando logramos sentirnos a salvo de la pérdida de contacto con alguien es que ese alguien aparece en nuestra realidad de esta manera entonces ¿qué hace nuestro cerebro? nos permite volver a conectar para mantenernos en un equilibrio de esta pérdida de contacto es como una sustitución emocional le llaman hammer sin embargo para mí que he estudiado y he trabajado mucho con los con los campos etéricos los chakras los nadis nosotros en el tercer o sea lo que sería el chakra cardíaco es el chakra que conecta con las personas que están en otras dimensiones con las personas que han trascendido y han fallecido cuando yo tengo miedo el campo electromagnético se achica se encoge y todo lo que está en esos planos sutiles están fuera de mi posibilidad de contacto cuando yo estoy en tranquilidad como estabas vos como estaba yo descansados bien más o menos en paz ese campo se expande todo esto está medido y es corroborable a través de aparatología se expande el campo electromagnético más o menos un metro ochenta de mi cuerpo más o menos donde termina el dedo medio cuando estiras la mano hasta ahí llega el campo de energía cuando yo estoy en tranquilidad y si estoy en gracia en estado de conciencia el campo electromagnético se expande mucho 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 más diez veces más inclusive se ha dicho pero cuando tengo miedo se achica entonces vos saliste estabas con un amigo estabas en disfrute estabas tranquilo y entonces es cuando se da la posibilidad del contacto pero que no puede estar del plano consciente porque desde la conciencia vos estarías interpretando analizando y lo sacarías de la posibilidad de que fuera cercana a esta realidad en cambio cuando yo estoy en otra cosa es cuando es más fácil conectar porque es la mente no consciente quien está haciendo el vínculo y se vale del campo electromagnético para que esto sea posible según los pueblos originarios hay según determinados pueblos originarios hay algunos que consideran que nosotros encarnamos en tres ciclos cada siete años volvemos a firmar el contrato usted le ha dicho el contrato kármico o dármico no importa pero el contrato es esto que uno firma primero cuando uno encarna y nace y llora empezamos el proceso de encarnación luego es a los siete años que es cuando cambiamos los dientes de leche a permanentes y empiezo a decir bueno yo ya caso solita yo ya empiezo a ser yo de a poco luego los catorce años que es cuando yo estoy madurando sexualmente y por último serían los veintiuno cuando yo ya soy un adulto que debo emanciparme ¿por qué es más difícil que un niño tenga un estado de coma cuando se lo interna? porque como él no cree su cuerpo y él no es su cuerpo porque todavía no hizo la totalidad de su encarnación sale del cuerpo y trasciende el cuerpo cosa que no sucede con los adultos mayores que pueden sostener un coma mucho mucho tiempo mientras se dice que el alma está evaluando mientras se dice que el mental consciente y no consciente están viendo el plano de si es seguro continuar o retirarse o si es el mundo familiar quien sostiene la energía de este ser que hace que este ser no pueda trascender porque todavía está vinculado con estos seres que están acá con los niños es diferente porque el niño no está encarnado en su cuerpo aún y puede entrar y salir no se cree no tiene conciencia corpórea entonces estas son todas cosas que tienen que ver con la dinámica transpersonal que es tomar muy en serio el darme vuelta y ver a mi viejo si es verdad y cómo lo viste qué color tenía te dijo algo lo viste bien lo volviste a ver después de eso entonces según los pueblos originarios y según el pueblo originario hay seres que siguen tres días alrededor de su propio cuerpo cuando desencarnan hay otros pueblos originarios que dicen son 40 días que está entre nosotros y luego de un día 40 se va sin embargo hay otros que dicen que son 90 días y por ahí nos vamos acercando un poco más a estos 5 meses que es la cuarentena 40 días y luego tenemos Pentecostés 50 días después de esa cuarentena son 90 en total entonces todas estas son cosas que uno va contemplando a la hora de acompañar para saber cuál es la la creencia como creencia es no la formación familiar sino el sentir eso que yo creo vos viste a tu papá y eso no se discute y tu papá vino en un momento que era de juego donde vos estabas de disfrute vos estabas bien quiere decir que él estaba conectando con un buen momento de tu vida quiere decir que él te estaba contando que él estaba también bien entonces siempre hay cosas que podemos encontrar de estos maravillosos encuentros pero es importante saber que estos encuentros se dan en los momentos precisos y no constantemente porque el alma que trasciende tiene un tiempo de descanso donde luego empieza a vibrar para volver a ser otra trascendencia otra evolución otra encarnación esto lo decía Pitágoras el primero que habló de encarnación reencarnación o transmutación fue Pitágoras él decía que nosotros veníamos de un campo de energía grande que vibraba salía de ese campo de energía y entraba en un cuerpo luego salía del cuerpo y con esta información volvía a ese campo central de energía un psicólogo me decía una vez a través de otras experiencias y yo no las voy a contar porque hoy tú sos la la figura del vivo pero contala y compartimos dale si no no pero mirá me voy hasta los ovnis que para mí ya no son ovnis hasta bueno hasta sentir los propios entes de energía en un monte yo diría ciego donde no te ves la mano a 50 centímetros de distancia no te ves la mano y este psicólogo me decía Luis no te desesperes porque tal día cuando yo iba caminando contigo por la playa en el oscurecer tú te diste vuelta viste algo que te hizo pegar un grito que fue un alarido y me estás diciendo a mí cómo no te diste vuelta y no lo viste y él me explicaba no era para mí era vos el que tenía que verlo no yo a ver trato de interpretar esto y asociarlo a lo que tú me venías diciendo recién sobre esta experiencia o sea posiblemente si yo salga o hubiera salido después de esa noche de pesca al mismo lugar o algo así a buscar nuevos encuentros no se hubieran dado no porque de hecho las experiencias transpersonales son justamente personales o sea es en relación a mi propio aprendizaje a mi propio encuentro a mi propia experimentación a mí mismo en relación al momento tiempo en el que me encuentro en relación a lo que traigo muchas veces se ha sentido cuando se hacen meditaciones grupales o oraciones grupales que hay algunas personas que sienten la presencia de un maestro ascendido de una energía superior que puede ser la energía de la virgen para contarte algunas pero no todo el mundo la siente la siente la persona que está en resonancia con esa energía o sea yo voy a percibir la energía que está en resonancia conmigo y esto es exactamente igual que los vínculos personales yo solo puedo estar en relación con alguien que tiene la frecuencia similar a la mía entonces ese código de barras que tenemos que nos hace atractivos para algunos y que hace que repelamos a otros que no nos parezcan confiables es igual en el campo físico como en el campo espiritual que es el campo energético yo particularmente que vengo del palo del ego espiritual que llevo muchos años trabajando con el autoconocimiento me recuerdo que hace 20 años atrás decíamos ay es un ser de luz yo soy un ser de luz te mando luz te mando un abrazo de luz y toda esta cosa que es para mí un ridículo hoy pero que en aquel nivel de conciencia estaba bien lo que hacía era diferenciarnos del resto no comprendiendo que todos somos parte y que todos somos espirituales independientemente de lo que creamos todos tenemos un campo de energía y de luz medible y comprobable y el hecho de que yo no lo vea no le resta mérito a que eso está ahí y el hecho de que yo pueda explicarlo no le resta el mérito de lo mágico vos me podés venir y explicar las pistas de Nazca y yo te voy a decir por más que me las expliques me parecen maravillosas entonces creo que tenemos que vivir las experiencias que nos tocan libre de juicio para poder vivirlas de forma maravillosa pero es un aprendizaje liberarnos del juicio y el juicio es creer que me enloquecí el juicio es creer que me hicieron un trabajo el juicio es creer que alguien me tiró mala energía o sea neutro cuando uno vive las experiencias neutras como vos que viste a tu padre y lo dejaste ir es el juicio también a veces el decir ¿para qué lo voy a contar en esta rueda si se van a reír de amigos y todos se van a reír bueno yo creo que eso es la cautela que todos tenemos yo creo que cuando me refiero a juicio no es tanto el juicio que el otro puede hacer de mí sino el miedo que yo tengo de enloquecer de no confiar en mis propias sensibilidades las personas con más canal las personas que más canalizan las personas que más perciben las personas que más sienten son las personas que más han sufrido yo es el día de hoy que no he encontrado en tantos años de trabajo personas que canalicen que vean hadas duendes seres de luz y que sean asertivos en lo que en lo que canalizan que luego se cumple o que es preciso que es un mensaje claro en todos los casos son personas que han sufrido múltiples situaciones de separación de pérdidas de contacto de atentados a su integridad de amenazas en su familia son personas que han tenido que estar en supervivencia tanto que activan áreas del cerebro que les dan estas ingenierías ventajosas ventajosas para poder percibir lo que el humano normal no pero porque ellas son el resultado de experiencias extraordinarias y entonces luego perciben de forma extraordinaria eso es la terapia transpersonal el entendimiento de ser el resultado de mis propias experimentaciones de vida y esas experimentaciones no son solo lo que viví sino como lo percibí porque quedarme sin mi mamá a los 20 es una cosa pero quedarme sin mi mamá a los 2 años es otra pero me pegaste acá en el medio cuando hablás de porque el ser racional común como yo le llamo a veces me puede decir víctima esto pero cuando hablaste de de que las personas que han sufrido mucho si te un ejemplo separación pérdida de seres queridos golpes o hay tantas formas de sufrir tanto en la vida claro no no estoy en el libro Guinness ni aspiro a eso pero te decía que me pegaste en el medio digo porque digo estoy empezando a entender más por qué me han pasado cosas que para qué que reafirman lo que me decía este psicólogo de Gester o sea son para vos Luis no era para mí exactamente no solo vamos a vivir las experiencias que podemos gestionar solo vamos a vivir las experiencias con las que podemos lidiar pero eso sí no pretendamos que después de un buen beso una buena charla un buen encuentro terapéutico una un duelo una estafa una muerte pretendamos que vamos a estar igual y que la gente que ha estado con nosotros hasta ahora continúe luego porque esa es la gran pifiada humana ese es el gran error es creer que me van a pasar cosas y que mi mundo de relación mis intereses mis valores mis capacidades van a ser iguales no la verdad es que todo lo contrario eso es vivir la vida de uno sin juicio libre de juicio es no esperar según los budistas los sufistas también el sufrimiento empieza cuando yo quiero algo que no tengo viste que según el buda el dolor es obligatorio pero el sufrimiento es optativo cuánto tiempo enganchada esté al dolor dependerá de mi inteligencia emocional de mi capacidad de gestionar y ahora se ha tomado con una liviandad que a mí me genera como una risa porque el de solta 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 ¿sabes qué? hay experiencias que vienen a acompañarme de las que me voy a aferrar y soltar es en el momento indicado nunca antes porque si suelto antes tal vez esta experiencia es mi tabla de flotación y cuando yo crea que no tal vez la viudez el duelo la tristeza la enfermedad o lo que sea que esté transitando es exactamente lo que me está permitiendo vincularme y soltar esto significa soltar mi tabla de flotación y entonces ¿cómo me voy a comenzar a vincular? yo he tenido un consultorio de mujeres que me han pedido que tratara con sus hijos adolescentes no trabajo mucho con adolescentes yo sobre todo trabajo con los padres entiendo que los síntomas de los hijos siempre remiten al mundo de relación de los papás cuando son chicos y si son adolescentes remiten un poco más tal vez con sus propias experimentaciones pero que un adolescente muchas veces nos cuenta qué le pasó a papá y a mamá en esa misma edad entonces un chico de 15 años vive una experiencia una alteración en la conducta por ejemplo un chico de 15 años que no puede dormir desde hace meses y vos le preguntas a la madre y vos a los 15 años ¿qué? y entonces ah sí entraron a robar y entonces como no estaba papá bueno acá tenés el n que se le activa la memoria y por algún motivo está en vigilia bueno trabajas con la mamá trabajas con el papá o trabajas con el adolescente y cambia el síntoma desaparece pero luego viene la mamá a decirte o el papá a decirte tengo una sensación de vacío y de extrañeza porque de alguna forma ser necesario y requerida por mi hijo me daba un rol y era el motivo desde donde yo me podía vincular con un mundo de relación vos imagínate que llevas a un nene un psicopedagogo durante años porque es disléxico luego tu hijo tiene identidad y es disléxico luego tu hijo remite los síntomas y logra trascender esa pseudo dislexia y la madre que era parte de una organización o que lo acompañaba al hijo o que hacía un montón de cosas en función a este síntoma ahora ya no es parte de este mundo de relación porque su hijo ya no necesita el tratamiento o ya no es parte entonces es volver a acomodarnos a nosotros que acompañamos situaciones cuando la situación se resolvió porque también mi identidad cambia por eso muchas veces estas tablas de flotación de las que yo me estoy tomando tienen un propósito tienen una coherencia y lo más lógico es permanecer ahí por un tiempo por eso hay que soltar hay que soltar como si yo estuviera anestesiado de emociones no soy un mundo de relación pero hay que comprender que cuando algo me sucede todo va a cambiar a mi alrededor pero los humanos somos caprichosos queremos venimos a vivir experiencias humanas porque somos humanos y luego nos andamos enojando por las experiencias que vivimos no me podés dejar no me podés ser infiel no te podés morir no podés maltratarme sí todo eso puede suceder y yo debo tener los elementos para poder resolver esto como esos elementos no me los van a enseñar los tengo que aprender ¿cómo es el tema de viste cuando se habla a veces de que uno entra en un estado depresivo o o si no es tan agudo por lo menos un bajón o algo es muy común escuchar de amigos todos que tengan ponerle onda pensar en positivo tratar de o alejarte de gente que de repente pueda tener energía negativa o lo que sea y yo a veces contesto estoy poniendo todo lo positivo y energía todo lo que tengo pero hay algo que se llama realidad y la realidad a veces es inquebrantable incambiable es que no estoy la realidad no estoy siendo realmente posible la depresión o el bajón remite a un miedo remite a una tristeza en algunos casos puede remitir a una bronca que no puedo expresar pero en todos los casos me exige algo quedarme quieta y quedarme quieta tiene que tener un propósito y una lógica y es no pasar a la acción con esta emoción porque tal vez me pongo en peligro entonces ese estado que la biología le llama vagotonía es lo que yo le digo entrar a boxe vos venís viste en la pista del testé de la fórmula 1 a todo a las chapas y tenés que entrar a boxe porque te tienen que hacer un recauchutamiento bueno pero yo vengo manija yo quiero seguir en la pista sí bueno pero hay que cambiar hay que recauchutar hay que ver cómo está el tren delantero el balanceo lo que sé entonces tengo que entrar sí o sí a boxes pero yo vengo manija entonces el estado vagotónico es eso que la biología me obliga a tener para que yo haga el recauchutamiento entonces el organismo que me ayudó a mí para transitar la experiencia de la carrera y mantener la performance ahora necesita recuperarse y me manda a boxes ¿y qué es mantener la performance? tal vez intentar salvar a mi empresa de una quiebra tal vez es evitar que tenga que hacer despidos tal vez es tener que despedirlos poner la cara con lo que eso me significa tener que decirle a alguien que presindo de sus servicios tal vez es decirle a mi pareja mirá no podemos más entonces yo he estado mucho tiempo intentando sostener esta situación y cuando encuentro la forma de resolverlo como por ejemplo cosas que nos han pasado todos si alguien muere vos tenés que organizar todo lo que tiene que ver con el oficio fúnebre ver después qué se hace con el cuerpo o sea estas cosas humanas que nos tocan mi cuerpo está intentándome acompañar en este proceso no solo lo intenta lo logra y me mantiene a salvo y viva cuando esto ya pasó es que yo entro en la profunda reparación y la reparación son estos síntomas que vos me contás muchas veces y es que tengo tristeza depresión estoy bajón y entonces naturalmente quienes me quieren en su excelencia en su excelente buena voluntad y predisposición me dirán ponele media pila dale vos podés dale y me intentan despejar me intentan acompañar me ordenan un día me mandan a un spa me mandan a me traen visitas me ponen en ritmo yo intento pero la verdad es que la biología está en un proceso que necesita un tiempo exactamente equivalente al problema entonces si yo estuve un mes en quilombada y con problemas yo necesito tal vez dos semanas para recuperarme y entonces todo mi mundo quiere sacarme de esas dos semanas y yo no quiero estar en estas dos semanas de reparación en donde la tristeza me está poniendo a salvo y es para que no pase a la acción y no me ponga en peligro entonces hay que saber acompañar al otro ahora cuando son crónicas que te dicen tengo una depresión crónica ahí tenés una historia por detrás muy muy sabrosa porque hay que ir tirándole el hilo de Ariadna para entrar al laberinto donde está el minotauro entonces vos te das cuenta que la depresión que tiene esta persona es como un objeto transicional como un el osito que se le da a los nenes para que puedan dormir fuera de papá y mamá entonces la depresión es lo que la biología hace y lo pone en esto para que yo pueda seguir con mi vida entonces el cerebro asocia con esta tristeza con esta depresión con esta agorofobia con este miedo a salir con este miedo de estar adentro con la fobia con el pánico con con el ataque de ansiedad pero en realidad son elementos donde la biología está depositando toda mi tristeza todo mi dolor toda mi angustia todo mi trauma todo el dolor toda la experiencia traumática la pone acá y yo entonces puedo seguir con mi vida entonces hay que saber buscar pero hay que saber acompañar y creo que cuando tenemos un amigo depresivo tenemos mucho miedo porque el depresivo está en su mundo yo estoy depresiva y yo estoy con mis propios elementos trabajando mi propio infierno si se quiere pero la verdad es que yo estoy ordenando mi mundo interior pero el que está conmigo que no sabe acompañarme porque no me parezco a la que fui empieza él a evaluarse desvalorizado por no poder acompañarme sintiéndose solo porque no soy la misma de antes y no le puedo dar la misma compañía o con miedo de que le alcance lo que a mí me pasa por eso acompañar es un arte porque cuando yo acompaño me encuentro con mi propio miedo yo el 2020 claro me parece que el 2020 es muy particular yo hablaba con el humorista Carlos Sánchez y él me decía si no que él podrá hacer un montón de chistes pero que el mejor chiste del año es que algo está el pedo como agenda 2020 pero claro pero uno siente que escuchá la otra vez fui a la radio con Marcela Prensa estuvimos dos meses y medio sin vernos yo salí al aire viste que hace un año que soy columnista de una radio y este y un año y medio porque arranqué con Diego y ahora estoy en el mismo en el mismo grupo compacto y vos sabés que cuando la vi yo sentí que era primero de enero era en junio ahora fue pero yo sentí que empezaba el año ¿entendés? es una cosa rarísima este vos sabés que yo comencé el primero de enero sin trabajo y dije me lo voy a tomar sabático pero a ver no sabático onda calculaste que iba a ser en estos términos creo que alguien me mandó un mensaje el mundo debe enterarse Luis es el responsable él quería un año sabático y nos puso a todos en cuarentena vaya que son cuánticos normalmente somos sabáticos o sea se dice sabático cuando decís bueno este año me lo tomo like porque no preciso y nada yo que si preciso como el que más también digo pero sabático mentalmente no no enloquecerme no estresarme más despejado como dicen los gurises no quemarme la cabeza con el como busco trabajo porque aparte a los 50 casi 59 años estamos al borde de ser descartes para lo que sea ni para acomodar la góndola de un supermercado servimos capaz pero obviamente mi obsesión sigue siendo el periodismo entonces me acuerdo que dije me lo tomo sabático en ese sentido pero voy a intentar ir a Inglaterra por un tema personal sanguíneo y profesional para entrevistar al guitarrista de Pink Floyd una sola persona me dijo que estaba de acuerdo ¿me entendés? que es a quien invité para que fuera conmigo de camarógrafo a Inglaterra pero después bueno sin trabajo pensás ir a Inglaterra a grabar una entrevista que vaya a saber si se da y para qué pero así yo comencé el primero de enero vamos a llamarla así ¿me entendés? obviamente todo lo que se vino el viaje a Inglaterra quedó fuera de la agenda este pese a que en menos de dos meses tenía prácticamente el 80% de los pasajes cubiertos pero entonces sí empezó el problema lo que yo quería evitar que era no que no me comiera esto el estar sin trabajo empezó a hacerme ella y fue ahí que empecé a ver toda esta historia de los vivos y todo dije bueno por lo menos voy a despuntar el vicio entre comillas voy a hacer lo que me gusta voy a pasar bien iba a tratar de extenderme en las redes ver cómo puedo hacerlo por ahí de repente decime viste que yo trabajo con las leyes biológicas esto que es la memoria heredada familiar que tiene que ver con la biología que se transmite a través del grupo metilo y que se transmite también a través del óvulo entonces me pregunto ¿no? es cierto que este 2020 nosotros lo esperábamos en el 11 del 11 del 2011 y el 12 del 12 del 2012 sabíamos que nos esperaba una situación para el año 21 2021 no calculábamos que fuera antes ya este año aquellos que empezábamos a trabajar con la energía de este año lo veíamos distinto se percibía raro y sabíamos que el planeta se iba a manifestar lo que sí cuando se manifiesta esta situación extraordinaria se nos activan las memorias heredadas familiares ¿no? entonces ahí es donde el cerebro busca en el backup de lo que serían las vidas pasadas las vidas familiares la memoria biológica cómo se resuelve el aislamiento cómo se resuelve el miedo a no poder trabajar cómo se resuelve esto y entonces ahí vimos comportamientos por ejemplo que algunos almacenaban ¿sí? por ejemplo que otros no salen ni al patio porque tienen miedo y luchan contra el mismo aire por miedo al contagio síntomas que estoy atendiendo ahora personas con ansiedad al viento el contacto con el aire por miedo que traiga esa información ¿no? la sensación de soledad o la sensación de hacinamiento que siento cuando vivo con toda mi familia y nadie puede salir o sea todos se nos activaron viejas memorias de este escenario que aparentemente nos parece nuevo pero que en realidad ya sucedió en generaciones anteriores no solo se trata de estudiar historia sino de preguntar qué le pasó a la abuela qué le pasó a la abuela y más atrás entonces yo mientras iba escuchando y vos me decís no yo me pensaba ir a Inglaterra a hacerle una entrevista a alguien entonces yo pensaba bueno esa es la energía vieja yo intento hacer algo nuevo con los elementos que conozco de la vida que traigo sin embargo algo pasó algo cambió algo volcó y en este vuelco aparece una información nueva se activan memorias viejas de cómo resolver esto y entonces aparece el potencial creativo de Luis y dice bueno ¿qué es lo que yo sé hacer? llegar a la gente ¿puedo llegar a la gente físicamente? no ¿cómo puedo llegar a la gente? virtualmente ahora para que vos se te active esta memoria creativa te pregunto ¿quién en tu familia quiso vincularse y no pudo? que nace un Luis que se encarga de generar contactos con personas con personas que desconoce físicamente familiarmente pero que genera esa relación ¿quién fue la persona que quiso generar vínculos y no pudo? que acá estás vos generando vínculos en esta nueva generación creo que tal vez no entienda en un todo la pregunta a Leonor a ver el hacer vivo fue para disfrutar del momento de hacer lo que me gusta ¿pero para qué? sí pero para que se te ocurra para que nazca un Luis que hace preguntas genera contactos hace acercamientos periodísticos ¿quién no pudo en tu familia hacerlo? no, de hecho por otro tipo de ocupaciones nadie lo hace no, no, no ahora no tu mamá tu papá tus abuelos ¿podían generar vínculos o perdieron vínculos? que naces vos para vincularte a mi padre me refiero ah, bueno contame de tu viejo ¿qué hacía? y él 43, 44 años funcionario bancario pero aparte incursionó en la política después que se jubiló hasta trabajaba en forma honoraria en un hogar de ancianos para ayudar o sea si había una persona que generaba vínculos en extremo ¿sí? como algo natural ¿tu papá quiso alguna vez viajar? no conoció el pueblo norte no conoció el pueblo sur Groenlandia y Alaska el único que no conoció del planeta lo único que no conoció ok entonces como yo tuve en una generación alguien que hizo escuchá un exceso de relaciones y de vínculos moviéndose en la otra generación va a nacer un Luis que va a generar vínculos asertivos sí genera vínculos pero sin necesidad de viajar o de moverse y de ausentarse esto es lo que hace la biología nos trae nuevas soluciones a situaciones viejas entonces para que nazca una terapeuta que busca lo oculto lo escondido es que yo le estoy dando la respuesta a las preguntas de las mujeres y de los hombres de mi familia que ocultaron que mintieron que escondieron cuando nace por ejemplo muchas veces un médico es que en una familia tal vez hubieron muertes injustificadas o enfermedades que fueron mal atendidas o personas que transitaron mucho tiempo su vida en nosocomios o en clínicas y entonces viene uno a traer la solución entonces cuando nace una docente una directiva una directora de escuela muchas veces es que en esta familia lo que hubieron fueron niños que no pudieron terminar sus estudios entonces tenés a la abuela que tuvo 11 hijos y que cada hijo iba un día diferente a la escuela que compartían las zapatillas porque no podían ser parte de una escolaridad entonces nace una nieta que se va a encargar de custodiar que los chicos estudien y tal vez es una psicopedagoga una docente de grado cuando nace un abogado muchas veces lo que tenemos son estafas entonces cuando tenemos a un Luis que genera vínculos y que ahora cuando pierde contacto con el afuera los genera de forma virtual es que hereda el don pero los pone en movimiento ahí donde alguien lo hizo al revés entonces tu papá viajaba se movía y generaba contactos físicos vos esa esa maravilla de don la tenés pero lo vas a hacer ahora de forma virtual claro pero a ver cuando el problema se convierte en una oportunidad eso exactamente empecé a hacer los vivos comencé obviamente con gente a quien ya había entrevistado conocía aquí en la Argentina toda la soy la segunda persona que hago un vivo que no conozco en persona y nunca traté pero atrás de eso había el hecho de que bueno a ver si esta movida en esta movida generó algo donde aparezca no mágicamente pero por ahí alguien me mira y me dice Luis ¿sabes que de repente hay oportunidad de hacer algo en esto o algo hablando de un nuevo trabajo claro de una nueva forma de mirar pero por eso es que cuando vos dijiste a los 59 años no te toman en determinados lugares lo que ocurre es que la propia experimentación nos hace ir a lugares que sean funcionales con nuestro desarrollo de hoy a Luis que hay sos la experiencia de crecimiento y desarrollo en todas tus áreas no va a ser tal vez para vos ir a un supermercado pero sí para otra persona ¿por qué? porque hay personas como todos nosotros que tenemos necesidades que cubrir básicas que son salir a cazar y es trabajar no es sólo el trabajo la acción de cubrir nuestras necesidades sino todo lo que el trabajo me remite como identidad como elemento de vincularme como situación hay personas que no conviven con nadie y que su experiencia de convivencia se da con la gente del trabajo entonces se le presentan situaciones de aprendizaje de cooperar en un territorio porque en su propia casa viven solos entonces cada trabajo es funcional al desarrollo y la experimentación de cada uno de nosotros por eso cuando vos me podés decir y a mí no me tomarían por no es que vos no tomarías eso porque para tu lugar de experimentación hoy y de desarrollo personal están tu mundo de relación a través de la comunicación el periodismo el saber preguntar la investigación entonces va a venir lo que tenga que ver con tu resonancia del mismo modo que te diste vuelta para ver a tu papá y nadie más que estuviera ahí habría podido verlo porque esa experiencia es para vos la pareja que tenés es para vos la decisión de trabajo tiene que ver con tu propio desarrollo de experimentación y es para vos entonces así como sea en el plano espiritual o en el plano físico lo que se nos acerca lo que viene a nosotros es exactamente en relación a la vida que nos toca aprender no que nos merecemos simplemente porque en mi mundo de fantasía yo quiero no, no me toca aprender entonces antes nosotros encarnábamos y desencarnábamos vivíamos poquito y hoy somos longevos entonces en una vida tenemos múltiples situaciones de lo que yo le llamo cambiar la piel entonces hay una Leonor que muere para dar lugar a otra Leonor y así entonces como somos más largos en nuestra experimentación de vida y es un gran desgaste universal morir y volver a encarnar es que nos toca transmutarnos y hacer nuestros cambios de piel por eso no solo es lo que yo quiero es lo que me corresponde y me toca hoy aprender yo desde mi experiencia en la gestal digo a veces hablo en términos de racional e irracional puede ser que desde lo racional esta explicación que tú me das a mi deseo o a mi vamos a decir tozudez en seguir intentando buscar el trabajo en esto puede ser que desde lo racional se vea como que no quiero trabajar en un supermercado no quiero hacer otra cosa entonces te cuento cómo se le explica eso eso es paja mental o sea lo que te emociona es no hay error en la emoción si te emociona hacerlo te mantiene vivo y eso no es un error eso es coherencia cuando comparo ejercer el periodismo obviamente que lo mejor es ejercerlo generando ingresos como un trabajo sí pero ahí habría que ver qué pasó en tu familia si hubo alguien que trabajó en lo que le gustó y ganó dinero haciendo lo que le gustaba no pero lo que iba a decir yo muchas veces así como yo te hablaba de esa frase que creo que la iba a patentar tengo no una frase pero tengo un dicho si yo ejerce si dejo de ejercer el periodismo profesionalmente o incluso como lo estoy ejerciendo ahora es como si me sacaran el respirador artificial ¿y entonces? digo si es válido pensarlo así yo mirá pero es que vamos a ver nosotros imagínate que yo me enamoro de la persona incorrecta entonces vos me vas a decir mirá Leonor esta persona esto esta persona esto vos acá esa persona allá esto no es posible esto no es viable esto te hace mal esto no corresponde fuera de la norma y yo te voy a decir sí pero ¿sabes qué? yo estoy enamorada entonces si vos estás enamorado de lo que haces esa es tu propia medicina preventiva por ende si vos luego querés explicármelo y ponérmelo bonito en relación a no yo quiero dedicarme a esto porque entonces no quiero hacer otra cosa lo único que estás haciendo es intentar estacionar tu propio auto entre dos autos y hacer que encaje tu explicación es para que encaje y que te des tranquilidad a vos en tu plano consciente pero la verdad que si te emociona lo que haces es por donde van las cosas entonces ¿qué es lo que sucede? tal vez después te podría dar un ejercicio que puede ayudar para acortar los pasos previos entre lo que yo quiero hacer y que esto suceda se ha podido medir el campo electromagnético del pensamiento y se ha podido medir el campo electromagnético del corazón como también se ha medido el campo electromagnético de la totalidad del campo el primer aparato que midió el campo electromagnético se llamó SQUID ahora hay otros rusos que son magníficos y que los usan los médicos inclusive en su propia entrevista médica cuando yo pienso yo estoy liberando un campo de energía a un futuro potencial entonces está Luis diciendo yo quiero a mí me gustaría yo deseo entonces vos me decís ¿qué te gustaría hacer a vos? bueno yo quiero dedicarme al periodismo ¿en qué área específicamente? en esta ¿y cómo te gustaría hacerlo? de esta forma vos más o menos tenés una idea pero está en este plan entonces vos tirás la energía cuando vos tirás la energía hay otro que baja la energía la encarna y la lleva al plano y entonces vos decís ay justo lo que yo pensé ya se inventó no pasa que nosotros constantemente estamos tirando a la red wifi información de un campo medible se llama potencial y que es el resultado de un pensamiento que se sostiene entonces yo tiro una información y alguien la encarna por eso hay que tener mucho cuidado con donde se piensa ahora yo puedo tirar un potencial y yo lo encarno vos lo tirás Luis yo tengo tu frecuencia y yo Leonor en Mar del Plata en otro país lo encarno yo vivo la vida que a vos te gustaría vivir vos fallaste no ¿sabés qué faltó? por eso cuando te dicen hay que escribir lo que se quiere no es un poquito más fácil y un poquito más complicado no solo se trata de escribir el guión se trata de encarnar el personaje entonces si yo tiro un potencial que es lo que yo quiero Luis quiere esto ok pero lo tiro como me gustaría mientras trabajo en otra cosa la energía se dispersa ahora si yo me siento y me pongo a pensar lo que quiero y me siento enamorado de esto que estoy pensando vivo experimento en primera persona lo que yo estoy pensando y entonces encarno el personaje del guión que escribí yo ya estoy viviendo esa realidad ¿y qué es lo que acabas de hacer? pusiste una nueva dirección a tu GPS y tu inconsciente solito te va a llevar ahora si yo lo pienso y no lo vivo alguien lo vive por mí si yo solo me emociono sin darle estructura yo no lo logro entonces el campo mental tira un potencial pero yo con el campo electromagnético del corazón que es la emoción no es el corazón porque simplemente no, no, no es la parte romántica es medible yo me emociono chakra cardíaco yo esa experiencia la estoy trayendo hacia mí y la estoy viviendo entonces está muy bien que te emociones haciendo esto y está muy bien que pienses como te gustaría hacerlo bueno hay que fundir ambas que esta emoción que sentís haciendo esto lo sientas cuando guionas lo que vos querés para tu futuro y de ahí en más es un cuarto intermedio en uno de los vivos después este una esto que te cuento son retiros espirituales de semanas sí esto es es un ejercicio hermoso que se cobra por retiro espiritual cuando tenga trabajo voy a ir por ahí para hacerlo pero no en uno de los vivos después una televidente colega de buenos aires me plantea que le encantaría hacer algo conmigo y empezamos a conversar seguramente todavía está mirando María Cruz Casares vos estás pidiendo ver los comentarios de la gente yo no veo nada en la pantalla yo ¿sabes qué? me da no sé qué interrumpirte pero sí, dale, dale Diego Pérez dijo sí, dale honor en sus redes y se van a llenar de vida y buena energía gracias por esta en borsa conversación Flavia es terco no hay error en la emoción Jorge Romancelli muy linda charla Horacio muy bueno Nadia por ley se tuvo que ir yo le dije que después lo va a poder ver en YouTube porque yo lo vivo lo descargo y después lo subo Adriana lo calzo Genia Leo esa es mía hola Adri Susana Susana Mabel Luna te manda un corazón con un emoticón esa es mi madre del alma esa es mi madre adoptiva de la energía es mi madre cósmica Mariana Melis diosa cole hermosa hermosa hasta ahí voy lo que pasa es que a mí me cuesta tengo la computadora abierta y me cuesta leer todavía en el celular porque hoy hace una semana que me he pedido de catar un poco izquierdo y que maravilla tendría que sacarme este vidrio este cristal para ver bien claro comprendo pero bueno ahora o sea que tenemos linda cantidad y tenemos un lindo grupo que nos está acompañando yo no puedo ver los comentarios así que les agradezco a todos por acompañarnos por estar con nosotros después voy a ver si los puedo leer por eso después lo descargo y lo subo a YouTube para que la gente lo pueda ver tranquila en otro momento que pueda o tenga más tiempo entonces con esta colega María Cruz Cazares empezamos a trabajar en la idea en la idea y viste como estamos ahora contigo en Facebook somos solamente dos personas no puede haber más pero Facebook te da la opción de poner más personas y para eso el que inicia el vivo tiene que hacerlo desde la computadora y no de un celular yo tengo todo tengo un buen equipo de hecho para editar para televisión y todo lo demás pero no tengo cámara web este hoy me decís de algo tan preciado para mí como es un ril de pesca para concretar la compra de una cámara web o sea que hiciste una inversión eso me va a permitir porque el dinero yo no lo tenía y bueno me va a permitir estar con María Cazares en la conducción ella en Buenos Aires yo acá y tener en vez de dos pantallas tener a tres personas en la pantalla bueno te voy a contar una vez yo hice una información igual cuando respeto ese proyecto hay quienes de repente me preguntan y vas a comprar la cámara y todo por las dudas cuánto vas a ganar no no hay ninguna duda al respecto lo voy a hacer porque me animo a darle el tema es así me animo a darle un beso a esta persona que estoy por conocer entonces me animo a besar mi propio deseo y hoy tu deseo merece tu inversión no te deshiciste invertiste me recuerdo el caso de una mujer que vino a un taller mío yo no sabía su situación naturalmente y luego del taller hablaste de besar y eso que cosa yo con la gesta la aprendí a abrazar a los 27 años aprendí a abrazar a los 27 años se ve que antes no era seguro no sentí lo que era abrazar porque abrazar a mis padres abrazar a mis padres cuando falleció mi hermano de 15 años yo tenía 19 me di cuenta que el abrazo que le di con 27 años era diferente claro pero porque antes no era seguro abrazar porque nos conectaban otras cosas y a partir de los 27 años en tu desarrollo es que podías gestionar abrazar inclusive si el otro estaba emocionado aparte de los prejuicios qué pasa si en vez de estar virtualmente acá hubiéramos estado allí de repente no sé presumo por el lugar o por la toma capaz que estás en el sofá cuando yo hice el video qué pasa si estamos ahí y como yo te dije me viene a abrazarte y te abrazo antes había un prejuicio yo ese prejuicio bien gracias ¿no? digo hace rato sí, bueno en la terapia transpersonal sí es verdad y creo que también las personas hemos ido aprendiendo y madurando y desarrollando nos animamos nos permitimos nos damos el permiso a expresarnos físicamente te contaba del caso de una mujer que vino a una formación mía de psicogeneología y para poder hacerlo yo esto no lo sabía ella vendió una cadenita de oro con un dije de su abuela muerta y ella tenía esto y lo vende para tener el dinero para hacer la inversión en lo que era su formación fíjate qué es la inversión bueno hoy es colega mía entonces esa es la la acción eso sí podría ser soltar que es bueno este riel yo lo voy a volver a tener voy a invertir es que mi cabeza me dice me decís de esto compré la cámara web voy a empezar a hacer el programa con María desde Argentina y posiblemente en la primera semana segunda no no genere nada pero lo comienzo partiendo de la base de que voy a empezar a generar pero en este momento tampoco podés salir a pescar es un buen momento para que esperes tal vez se puede salir en Uruguay ustedes pueden salir acá no se puede nada acá no se puede nada desde el 8 desde el 8 de mayo que se puede se puede salir pero no no pero mi mentalidad es compro la cámara web pero a ver la compro porque estoy convencido que lo que estoy haciendo es lo que quiero pero porque digo a ver seguro no voy a generar dinero como trabajo si no lo hago eso está carísimo pero vamos a ver a punto que después no voy a comprar un reel voy a comprar más reels imagínate que te estás casando con la mujer o la pareja de tu vida has logrado concretar ese amor y ahora estás haciendo la acción para la ceremonia vos estarías pichuleando no invirtiendo y no poniendo para celebrar socialmente esa unión porque tal vez no sea duradera no hoy acá ahora es la pareja coherente del hombre maduro que sos que elegís y entonces toda acción tiene el viso de la abundancia del amor que vos tenés entonces hay una frase que dice que a la carencia se la corre con abundancia y esto es si yo creo que no tengo seguiré no teniendo ahora si yo hago una inversión y genero empiezo a experimentar la abundancia me pongo cómodo en la abundancia y empiezo a generar más de esto entonces es un tema de cómo ir moviéndonos ahí por eso yo en lo particular si estuviéramos en consultorio y estuviéramos trabajando yo iría detrás de cómo se manejó el dinero en tu familia para que estés calculando y genere más estrés este cálculo en vez de decir más si invierto porque esto lo voy a volver a tener no caben dudas entonces hoy le estás dando un beso a a esas figuras que te enamora y te emociona no hacerlo sería una disputa a lo divino porque lo que estás haciendo es de orden divino porque te emociona fácil no hay mucho más son los sensores divinos que tenemos para saber que vamos por un buen o un mal camino nuestras emociones totalmente hay preguntas nos dicen algo no no te felicito el mismo bueno arriba no hay error en la emoción acá hay aplausos Susana Mabel Luna aplausos y corazón ay porque nos amamos no es que no sabía la cantidad de solicitud de amistad en Facebook que tuve de gente que decía un amigo en común y el amigo en común eras tú me empezaron a llegar me empezaron a llegar me empezaron a llegar hace días ¿en qué parte estás vos de Uruguay? en el centro en el centro del país provincia para ustedes departamento para nosotros departamento de Flores el más chiquito del país de Flores ok no soy oriundo de acá vine en el 90 por accidente ¿de dónde sos? oriundo de Mercedes departamento de Soriano muy cerquita del puente general San Martín la zona pero sos uruguayo sí 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 ok y amo y amo amo Argentina amo amo vos sabés que yo tuve muchas formaciones con gente cuando sobre todo me formé con Henry Corvere después me formé en Leyes Biológicas yo estuve en Buenos Aires en Rosario muchas veces con muchos 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 uruguayos y tengo excelentes colegas hay excelentes colegas transpersonales que están en tu país y es precioso tienen un tipo de humor un tono una forma una manera de vincularse y relacionarse que es altamente identificando entre mis contactos vas a ver que hay un montón de uruguayos yo a la Guetta llegué por Alejandro Spangenberg en realidad él nunca me atendió era su compañera Solange Dutrenit quien fue quien me atendió solo después con un grupo de cuatro personas después hicimos tú le llamabas a retiro una terapia en tipo de internado en una cabaña en Piriápolis de cuatro días éramos veinti y pico y bueno ahí es donde se daba el famoso SAFE que le llamábamos nosotros de cada uno donde aparte sentí por primera vez lo que era hacer acariciado y abrazado por personas que conocí hace un día cuando me tocó vamos a decir zafar a mí y después cómo pude sobrellevar tanto eso que jugar roles inimaginables roles que no iban con mi forma de ser para ayudar a un compañero o a una compañera a eso que acá le llamamos el SAFE final ese SAFE que implica que grites y hagas fuerza pero que no a ver que no hagas fuerzas pero física sino que la fuerza sale de lo más profundo del interior de uno hice cosas que jamás haría en mi vida pero hacerlas aún con algo de pudor a veces viendo después el resultado final es impagable porque vos estás moviendo bisagras recónditas de tu ser es durísimo durísimo pero no realmente eso por eso yo digo que nací en el 61 y volví a nacer a los 27 años después una anécdota con un compañero de terapia un día llovía torrencialmente en el centro de Montevideo todo el mundo se guardenció en los techitos viste en los edificios y me dice ¿tenés ganas de reírte de toda la gente que está bajo los techos? ¿cómo? vamos a salir de los techos vamos a caminar los dos juntos como si lleváramos los dos un paraguas ellos se van a reír de nosotros porque van a decir este tipo está mal de la cabeza pero lo que uno sabe es que en realidad nosotros lo estamos haciendo para reírnos de ellos y salimos los dos juntitos así pero nos mojamos mal torrencialmente y la gente nos miraba y estos tipos están rayados si no llevan paraguas porque no llevábamos nada bueno fíjate que hermoso ejercicio psicomágico de coayuda eso es un coayudante con el otro porque uno hace la acción para que reírse uno pero está haciendo reír al otro y todos somos parte de la misma escena este es un cooperativismo que tiene mucho que ver con el mundo terapéutico bueno vamos a ver nosotros tenemos a varios terapeutas que han utilizado el psicodrama ¿no? Ana Anseline Schutzenberger que es quien le da luz a la psicogeneología tal y como hoy la utilizamos sin embargo la seguimos modificando en cada una de nuestras sesiones pero ella utilizaba mucho el psicodrama para actuar los personajes ¿no? de esto tiene mucho que ver la constelación familiar que es hay alguien que encarna al personaje y es en silencio no se habla si se expresa mucho baja esa energía y alguien la encarna y entonces yo puedo ver al que me constela que es hay alguien que está actuando mi personaje de vida en un escenario ¿no? esta es la constelación estamos en un plano y alguien me actúa a mí a mi madre a mi pareja a mi hijo muerto a mi hijo nacido y yo solo estoy observando ¿no? es esto esto es la forma que tenemos de coayudar pero esto ¿qué significa? vos dijiste para hacer reír al otro me tuve que mojar como el otro bueno terapéuticamente esto es tan preciso porque para acompañar debo sentir el dolor del otro y debo saber transmutar y trascender por eso solo puedo acompañar el lugar en donde yo estuve esto es entrar ahí en la superficie del mar el mar es cambiante constantemente cambia su forma su ritmo su expresión pero en lo más profundo del mar está esa calma bueno nuestro trabajo es ir capa por capa hasta llegar a la calma donde está todo muy bien que es en el plano de la mente no consciente en el plano inconsciente en el ser ahí está todo en orden pero para entrar ahí hay que ir buceando y esto es lo que vos hiciste con este chico riéndote de otros y otros riéndose de ustedes y esto es lo que hacemos los terapeutas también Susana Maberluna ¿cuánta sabiduría y claridad para expresarte con el alma? pero me lo dice una mamá espiritual no vale me lo guardo igual para la época de las vacas flacas cuando no haya esa me la guardo Susana pero convengamos que viene de una mamá tenía razón Dieguito cuando me hablaba de vos que si nos podemos hablar esto no tiene límite o sea tendríamos que hacer tipo una una miniserie para seguir desarrollando todo esto contigo yo lo que decía lo único que no me gusta de hacerlos vivos es que no puedo mirar a los ojos a la persona porque para mirarla a los ojos tengo que mirar la cámara del celular cuando yo hago una entrevista con camarógrafos para la televisión para mirar el televidente miro la cámara pero al entrevistado o los entrevistados los miro a los ojos y es lo que a mí me cuesta y a veces me voy y tener un gran desgaste claro yo te miro así te miro como ahora para ver un efecto o algo pero no te estoy mirando a los ojos yo miro tus ojos y tu mirada hacia mí pero tengo que mirar acá para que me vea a los ojos que es como me gusta hablar a mí Sí, es un gran desgaste vos sabés que en la en la videollamada yo llevo tres años haciendo videollamadas que son sesiones online con personas que están fuera de Mar del Plata en distintos lugares del mundo inclusive y el microgesto que es lo que uno aprende a interpretar en la terapéutica se reformuló en la videollamada porque tenés que estar mirando otras cosas entonces genera un gran desgaste es una doble intensidad de atención que genera un desgaste por eso puedo comprender que sí es difícil Horacio un amigo mío uruguay dice desearía que siguiera la entrevista por muchas horas más y es obvio esto claro pero esto quien estuvo quien ha quien ha estado y no siente eso por eso el honor digo vamos a tomar una pausa hoy digo pero tal vez cuando esté con María haciendo el programa te invitemos y seamos seamos tres o tal vez sea otro vivo mano a mano porque digo queda muchísimo para hablar de esto tú me dijiste en alguno de los audios he estado una hora una hora y media no no pero si nos ponemos a hablar hablar de emociones es tan rico porque las experiencias no nos unen tanto porque vos podés haber sido estafado emocionalmente y te abandonaron a vos y como vos lo vivís tal vez no es como lo viva yo pero cuando hablamos de tristeza todos conocemos de qué se trata y ese es el lenguaje neutro es neutro porque nos reúne y nos convoca es inclusivo todos sabemos lo que es no un desamor pero si el miedo no tal vez sabemos lo que es la muerte pero si la tristeza entonces aprender a hablar de nuestras emociones inclusive hay un ejercicio súper sencillo que es para sentarse alrededor de la mesa con amigos con tu familia y decir bueno yo siento la bronca acá vos ¿dónde sentís la bronca? yo siento el miedo acá ¿y el amor dónde lo sentís? bueno es que divertido que es algo tan simple que es un ejercicio que se suele hacer con los nenes pero uno empieza primero por uno a decir ¿dónde uno siente la emoción en su cuerpo? cuando vos ya podés identificar en tu cuerpo empieza el proceso de la inteligencia emocional pero si no lo asocio con el cuerpo solo estoy hablando de cosas lo vivo en el cuerpo y luego lo puedo trascender del cuerpo pero es primero la pasta linda es con uno desde el momento que me dijiste que las cosas que yo te comentaba por whatsapp todo tenía que ver justamente con lo transpersonal para una segunda parte a la que no le vamos a poner ni fecha ni nada porque puede ser la semana que viene puede ser la otra lo conversaremos pero del momento que me dijiste que yo te mandé el último audio de whatsapp te dije creo que wow 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 vamos a hablar de hipnosis vamos a hablar no hablamos de hipnosis por eso vamos a hablar también aparte de hipnosis lo que yo te comenté tuve una personal y he visto muchas muchas fotos en realidad eso es un destrato un poco la hipnosis del espectáculo es un destrato al individuo es una falta de respeto al ser porque hay personas más vulnerables que otras a lo que yo voy es que como te comenté tres mil personas por ahí se rieron de mí pero para mí fue un punto de partida para empezar a leer informarme porque pudiste gestionarlo pero y si no claro lo mismo que la telequinesis o sea el mover un objeto sin tocarlo vos estudiaste o leíste o estudiaste el método Silva no fue todo que no te voy a decir que autodidacta pero como lo primero que hice es lo básico en eso parece para todos quienes han hecho telequinesis que es doblar la cuchara lo que lo que logré fue que en vez de tocarla solamente la miraba pero bueno mire de ejercicio y cosas hice durante diez años pero bueno lo de las fotos donde aparece personas que no están en la foto en una foto familiar tengo la foto de un amigo pescador que le sacó una foto a un arroyo y aparece una niña en el medio del arroyo sí como las radios que se sintonizan que parecen mal sintonizadas en la ruta y tienen un mensaje que está grabado detenido en el tiempo bueno lo que pasa son líneas son distintas frecuencias vibratorias en esto que se ha hablado de lo esotérico en realidad esotérico el conocimiento es la palabra esotérica significa mira me estás haciendo recordar esotérico significa conocimiento vedado solo para un grupo de excelsos y estas son personas que se han dedicado a conocen de y se dedican a eso entonces no es para todos por eso se ha definido como esotérico pero en realidad luego se desvirtúa en esoterismo como la palabra cabala que es de la cabala hebrea luego se interpretó como un tema de buena o mala suerte o sea se va desvirtuando como la palabra bruja que significa sagrada luego se convirtió en suegra o mala y no tiene nada que ver con el origen entonces las palabras van cambiando y reformulándose con los tiempos sin embargo pasan en diferentes campos vibratorios en esto que se ha interpretado como esoterismo hace un tiempo atrás se podía hablar de entidades o de energías seres no corpóreos que movían cosas bueno a través de lo que ha ido pasando con el eje planetario que vuelve a hacer una traslación rotación que Schumann que es la energía que se mide entre la primer capa del planeta y la ionósfera son los distintos campos atmosféricos antes de llegar a lo que se interpreta como universo en esta en este Schumann Schumann como está girando más rápido todo lo que antes era entidad o energía pegada o espíritus o qué sé yo se han ido moviendo y se han ido desplazando si se quiere por eso hoy no se puede interpretar como se interpretaba antes cualquiera que ha leído Ramacharaka que habla de la miasma plasmática que habla de las energías como residuos energéticos entidades y campos vibratorios sabemos que todo eso ha ido cambiando porque ha ido cambiando el planeta por ende inclusive hablar de esto que antes era mover algo de forma de telekinesis las nuevas generaciones lo van a hacer con más simpleza porque no solo cambiamos a nivel biológico sino que la biología es una expresión más de la energía entonces conforme vamos antes no se podía hablar de ovnis y antes el reiki era una suerte de secta hoy todos conocen el reiki hoy todo el mundo habla de los ovnis las apariciones los campos de energía las pistas de nazca para contarte un par de cosas los intraterrenos orión semillas estelares todo es parte por eso te decía hoy yo que yo ya no hablo más de ovnis yo no hablo más de ovnis ¿y cómo lo mencionás? por mis experiencias en la vida extraterrestre o sea para mí ya no son cosas por lo que ahora no es algo no identificado para mí para mí no es un objeto no identificado no, no está bien perfecto sí, no tenemos ¿cómo era? llamaba Romaniuk Romaniuk si has leído Romaniuk era una por favor búsquenlo si quieren ahora me voy Romaniuk era maravilloso leerlo él tenía era fundador y director de un centro de investigación acá en la Argentina pero que era maravilloso lo que se sabía de química de ingeniería de física de viajes en el tiempo de esto que tenía que ver con vida extraterrestre delicioso hablaba de los interterrenos hablaba de los reptilianos maravilloso para contemplar pues imagínate que vos me dirás pero vos como terapeuta es que como terapeuta se abordan todos los temas porque cada persona trae su tema y sus propias experiencias entonces uno como terapeuta no está ajeno de la experiencia del otro sino se pierde de la consulta esa es la terapia transpersonal todo lo que trae se integra sin juicio diferente a las otras terapéuticas por eso siguiendo un poco la pregunta de queremos hemos empezado de la psicología convencional la psicoterapia convencional y este tipo de trabajo acá se integra todo y Romaniuk es realmente para buscarlo es realmente para leerlo de hecho Pinky en su momento le hizo te estoy hablando de muchos años atrás le hizo una entrevista con Lucho Avilés muy interesante donde se mofaban de él se reían de él pero él aportaba con una precisión que se pudo confirmar luego años después que lo que él decía tenía una vigencia y una coherencia que se podía medir pero bueno vos ya sabés que todos los locos son en realidad los vanguardistas de su tiempo como Julio Verne totalmente ni que hablar mirá que ejemplo Julio Verne bueno Leonor dos horas se pasaron ¿en serio? se pasaron ¿y hay gente ahí todavía? queda gente todavía por eso quien quien de repente se unió al final o algo lo vamos a va a quedar en Facebook obviamente pero después lo voy a subir a YouTube y voy a compartir el enlace y bueno gracias a todos por acompañarnos antes de comenzar te dije que ya te conocía en el final de esta primera parte lo confirmo ya te conocía los sincrodestinos que dice de Pachopra los sincrodestinos yo eternamente agradecido a veces uno Adriana Salguero me decía un día en un café en Buenos Aires cuando la conocí dice mirá para nosotros una entrevista es a ver es de dos partes pero es primordial que te pregunta el entrevistador decía ella porque a veces te entra a preguntar pelotudeces y bueno vos y lo otro que el entrevistado o entrevistada se sienta cómoda me acuerdo que al minuto y medio de empezar la nota me dijo que se sentía cómoda y yo dije bueno está ahora ya me quedo tranquilo y es lo que al menos intento en cada entrevista buscar ese confort yo hoy lo que sentí a diferencia de otras entrevistas es que ese sentimiento de que ya te conocía como que no sé tal vez me facilitó totalmente no pensar tanto en ver cómo hago en los primeros 30 segundos 60 segundos 120 segundos para para que te sientas bien y puedas explayarte tranquilamente este yo lo disfruté a pleno yo estoy en la vida yo también creo que creamos un hermosísimo encuentro te lo valoro un montón porque sé que también estos que son los vivos es saltar un vacío y hablando hoy de lo racional y lo irracional si te pones a pensarlo es terriblemente irracional y si alguien nos estuviera viendo desde el año 1940 nos vería frente a un rectángulo hablando solos es algo ¿no? y sin embargo se siente esto porque vuelvo a decir uno piensa en imágenes y siente y somos seres silientes somos seres sintientes digo y estamos co-creando este espacio donde nos reunimos virtualmente porque ahora hoy creo y sobre todo dentro de este marco extraordinario entendimos que todos somos uno y que hay una causalidad una sincronía donde por coherencia de resonancia me reúno con el que me corresponde y no con un error del sistema entonces creo que confirmamos lo que hablábamos hoy desde el inicio desde la energía escuchame mañana tengo el mateando historias número 70 yo hace rato que te iba a decir que hoy tomo mate sola pero mañana pretendo matear contigo que fea la actitud haber sabido yo traía mate estoy tomando agua que fea la actitud mañana voy a matear contigo este al menos al comienzo a las 19 esta mañana ¿no? mañana 19.30 30 horas pero salgo por YouTube la primera vez yo siempre subo los videos a YouTube yo estoy en Instagram o en Facebook a veces lo hago los dos juntos pero como últimamente como no quedaba prolijo estoy andando mirando para un lado y para el otro para los dos dispositivos digo vamos a animarnos en YouTube y voy a hacer mandarme todas las catrascas que me mando siempre así que espero que algún amigo o alguno me confirmaron que me van a acompañar yo te voy a acompañar un ratito porque a las 20 tengo otro vivo pero este me acordaba del matriando ¿cuánta? no Mariana Melis como siempre impecable y preciosa en todos los conceptos amorosa y talentosa Horacio que es un amigo Horacio Horacio que es un amigo mío de video me dice lo mejor que he escuchado en mucho tiempo no sé si será algo en particular pero es un gran amigo que vive Mariana Melis es una es una excelente médico de mi ciudad y que sabe acompañar desde este lugar terapéutico amoroso y sensible a mujeres que están transitando diferentes situaciones de salud y parece que se nos va a Milán bueno son esas personas que se hacen querer y se van ¿viste? dije que era un gran amigo Horacio y ahora pone que un periodista que se mete en el tema muy a fondo espectacular entrevista ¿viste? eso es es porque dije que era un gran amigo están los tuyos y están los míos de honor prometida la segunda parte meta o que nos propongan temas si quieren que toquemos algún tema o podemos claro podemos armar algún flyer ahí para sugerencias de tema y después establecemos el día y la seguimos este nada gracias a vos gracias a vos gracias no no con aquello que se integró en el primer gran hermano y después se hizo tan común en la sociedad así ¿qué? ¿qué hice? lo mío digo la primera vez que lo vi yo fue en el primer gran hermano en Argentina ¿cuál? ¿el de la camarita? el primer gran hermano el que conducía solita Silveira pero los gestos de los que se iban de la casa cuando se tocaban el corazón y hacían así este tuyo entonces acá no ni idea tendría que ser así que quién sabe Soledad Silveira en un gran hermano lo voy a googlear lo voy a buscar pero ni idea la Soledad Silveira la vi una sola vez haciendo de Eva Duarte acá en mi ciudad cuando hizo una obra de teatro Eva y Victoria que estaba La China Sorrilla y tuve el gustazo de verlas ambas lo más cercano a Soledad Silveira que estuve Solita había acordado un vivo conmigo el martes pasado y eh es verdad vi la publi ¿eh? vi la publi sí la habías hecho claro no 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 y llegó la hora y no se conectaba no me contestaba el whatsapp ni nada en una me contestó porque la llamé directamente por teléfono se estaba bajando del auto porque se estaba mudando venía de la casa del hijo con los nietos después de 70 días para su casa me mostró las valijas tiradas en el apartamento y sin embargo me dijo dame 10 minutos y salió salió a cara lavada sin peinarse este divina como ella su forma su manera de ser divina sí claro así que y acá estoy yo bueno esta es la variedad vos sos todoterreno viste se ve de la soledad de la variedad sabieiro y te venís acá bueno este acá está Luis que es todoterreno indudablemente y lo valoro y te lo agradezco gracias no gracias a ti y nada seguí así Diego Pérez tiene razón si el mundo estuviera lleno de personas como tú el mundo sería muy diferente sí habría menos espacio ¿eh? no no habría menos espacio eso sí los otros serían un poquito más grandes las camas más generosas porque somos grandotes físicamente pero bueno está nada gracias una vez más el honor y bueno tal vez te siga tu consejo sugiera temas y meta en la medida que lleguen yo creo que con un par de temas alcanza porque digo si nos tiran 10 temas precisamos una transmisión de 24 horas así que nada un abrazo virtual como se dice como me decía gracias a vos a tus seguidores gracias como me decía Carlos Sánchez el otro día te mando un abrazo que aprete este a mí me gustaba cuando se decía un abrazo de gol ay viste que el abrazo de gol es con esa emoción viste antes decía abrazo de gol bueno ahora ya no tenemos ese ahora es abrazo virtual te mando un abrazo de luz pero de todas maneras es un abrazo de oso igual se puede imaginar sí gracias gracias a vos a tu familia a tus seguidores a todos tus ancestros que te dieron todas estas potencialidades que hoy tenés para lograr esto así que gracias abrazo grande nos vemos chao gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos